Somos una organización que trabajamos de manera coordinada con el Estado nicaragüense y con la sociedad civil promoviendo acogimiento residencial a los niños y a las niñas que han perdido el cuidado de su familia pero también trabajando con intervenciones comunitarias que prevengan perder, que los niños y las niñas pierdan este cuidado de familia que es su principal fuente de recursos, de apoyo. La aldea infantil SBC Nicaragua trabaja con familia, no trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabaja con núcleos familiares en donde estos niños son parte. Segundo, que la familia es importante, el valor de la familia, la felicidad es complementaria a través de ese núcleo familiar de los hermanos, las hermanas, los padres, etc. Entonces, fomentar el valor de la familia, querer la familia. Y el tercer objetivo es que una vez que nosotros conectemos emocionalmente con esta campaña también recordemos que donando a la aldea infantil SBC estamos promoviendo familias.